Luis Valverde Abarca tuvo que comparecer la tarde del miércoles en los tribunales de justicia de Pérez Celedón, ya que está acusado de resistencia y agresión a la autoridad. En un comunicado emitido por la FECO en esos cargos son rechazados tanto por Valverde como por las comunidades que luchan por la defensa del río de las intenciones para construir el proyecto hidroeléctrico San Rafael. Los hechos se produjeron la semana anterior cuando, al parecer, una incursión maquinaria provocaría la violencia. El incidente se originó porque la empresa pagó maquinaria privada insistiendo en dar ayuda para arreglo de caminos, a pesar del rechazo de las comunidades. Las personas opositoras se concentraron desde la primera hora del jueves pasado cerca de Zapotán, en la ruta hacia el acueducto de San Pedro, para manifestar su rechazo a la intromisión de la empresa. Según indican, la situación parecía controlada cuando la misma gente de la maquinaria se iba a retirar, pero a raíz de un supuesto daño a una patrulla, a Luis Valverde lo golpearon y de manera muy violenta. Supuestamente lo agarraron del cuello y lo detuvieron. También a su mamá la golpearon y la tiraron al suelo. Como parte del malestar, elaboraron una carta dirigida al ministro de Seguridad, Gustavo Mata, donde aseguran que se carece de cualquier fundamento y que cuentan con decenas de testigos que lo podrán demostrar en cualquier instancia, y que cuentan además con evidencia que prueba la agresión y violencia desmedida y reiterada de la que fueron objeto Luis Ángel Valverde y su madre Deyanira Barca. En el comunicado indicaron que esta no es la primera vez que Valverde es agredido, pues en noviembre de 2016, durante los preparativos de una marcha que harían, sufrió algunas heridas.